de la paz, del trabajo, de los panas, del boli, y de un buen cacho, de reclamar en voz alta, del panecillo, del sereno, de transitar sin violencia, del patrimonio de la humanidad. Recibe la llave de tu ciudad, mi trabajo será cuidar lo que es tuyo. Antonio Ricaurte, tu alcalde. Vota 24102. Espacio contratado por el Consejo Nacional Electoral.